Hola, saludos a todos. ¿Te gusta esta cocina? Está hermosa, ¿verdad? Pues el día de hoy te voy a mostrar cómo instalar los gabinetes. Vamos a instalar el fregadero, el lavaplatos y el microwave. Entonces, si quieres, sígueme y te voy a mostrar cómo lo hacemos. Lo primero que necesitamos son los planos. Tú puedes ir a Home Center o Home Depot Menards y tú les dices los gabinetes, el área que tienes, la cocina, el tamaño de la cocina y ellos van a hacer los dibujos. Necesitamos un detector de 4x4, de 2x4, cinta métrica. Es importante tener un nivel láser. Antes eran muy caros, ahora son más baratos. Otros tipos de niveles, grandes, medianos, pequeños. Y estas abrazaderas son de madera y son para unir los gabinetes, para no dañarlos. Un martillo de goma para empujarlos y moverlos. Vamos a necesitar taladros para poner nuestras brocas y para poner nuestros tornillos. Y taladro, perdón, desarmadores de cruz, a planos para los tornillos. También vamos a necesitar pijas para poder nivelar, subir y bajar el nivel de los gabinetes. Tornillos de dos tamaños. Aquí tengo de dos y medio, por lo general son los que se usan. También brocas de diferentes tamaños. Y estas son unas plantillas para hacer la guía, para poner las manijas. Esta herramienta nos sirve para hacer hoyos donde vamos a pasar las mangueras. Y esto, esto es un putty y pegamento que nos sirve para tapar hoyitos. Vamos a necesitar pistolas de clavos también de diferentes tamaños. El compresor para que las pistolas funcionen y una sierra para hacer nuestros cortes de la corona, por ejemplo, o del trim. Lo primero que vamos a hacer es detectar dónde están nuestros 4x4 detrás de la pared. Nuestros 2x4, perdón. Este es un detector de 2x4 y se prenden tres foquitos rojos. Si ven, ahí tengo mi 2x4 y se prende. Entonces, ese es el centro de mi 2x4. Vamos a poner el nivel. Entre más largo el nivel, más nivelada va a ser tu línea. Porque vamos a poner gabinetes abajo y vamos a poner también gabinetes arriba. Entonces, es una línea de arriba a abajo y vas a amargar todas las que están en tu pared. Lo que vamos ahora a hacer es tener un nivel base de dónde va a ser nuestra línea de comienzo. Y para eso vamos a utilizar este gabinete que es de 30 pulgadas. Y todos los de arriba van a ser de 30 pulgadas, pero vamos a encontrar nuestro nivel. Entonces, ponemos nuestro gabinete y vamos a marcarlo de abajo. Lo movemos a otros dos pies y lo vamos a marcar. Y así nos movemos un poquito más y vamos a marcar toda la pared. Y ahorita lo que vamos a hacer es vamos a sacar nuestro nivel más bajo. Entonces, aquí si ven el nivel de radio láser nos va a ayudar. Estas son las líneas que hicimos con los gabinetes. Y ahora vamos a buscar la línea más baja que encontremos. Vamos a usar la línea más baja porque eso nos garantiza que todos los gabinetes van a quedar. Si escogemos la más alta, entonces unos gabinetes quedarían bien y otros quedarían más. Entonces, busquemos el gabinete que quedó más abajo. Y vamos a ver, casi están al mismo nivel. Entonces, la que está más abajo tal parece que será esa, no. Tal parece que es la del lado izquierdo. Entonces, lo que vamos a hacer es a poner nuestro nivel láser con base a la línea más abajo. Entonces, esa es nuestra línea más abajo y el rayo láser ya lo ajustamos a esa línea y ahí vamos a poner una madera de dos por uno. Es donde vamos a la madera tiene que ser súper derechita y ahí es donde los gabinetes van a descansar para poder poner todos los gabinetes en la pared y queden al mismo nivel. Ok, vamos a empezar ahora con este gabinete de alacena. Lo vamos a poner a nuestro lado izquierdo y después vamos a nivelar los otros con este gabinete. Tiene que estar nivelado muy bien de arriba a abajo y de derecha a izquierda para que todos los gabinetes que instalemos después vayan a quedar derechos porque es nuestra base. Entonces, aquí, como pueden ver, está derecho. Si no estuviese derecho, entonces aquí usé estas pijas para que nos dé el ángulo que queremos. No el ángulo, sino el nivel que tiene que estar nivelado 100% porque así nos va a dar nuestro nivel a todos los otros gabinetes. Ahora podemos poner los gabinetes en el piso donde van a ir para darnos cuenta cómo va a estar, dónde va a ir cada uno y así te vas a ir maquinando y armando tu cocina y la vas a visualizar de cómo va a quedar. Por supuesto, siempre y cuando sigas tú los planos que te hicieron en la tienda. Ahora, estos gabinetes tienen las puertas todavía, entonces para poder instalarlos vamos a quitar los tornillos para quitar las puertas. Tienes que guardar los tornillos en un jarroncito, en un vasito o en algo donde no se te pierdan porque los vamos a necesitar después. Y ahora vamos a poner las puertas justo abajo de dónde va a ir ese gabinete. Ese gabinete va arriba, es el gabinete del refrigerador y entonces ponemos ahí la puerta justo abajo para que no se pierda. Ahora te voy a enseñar cómo vamos a unir dos gabinetes. Vamos a usar estas herramientas, se me olvida el nombre, para poner dos, esta abrazadera para abrazar dos gabinetes. Los vamos a nivelar y si te notaste, aquí al frente tiene un, mide una media pulgada y atrás no tiene. Entonces le vamos a poner ese relleno atrás de media pulgada para que sea igual al enfrente. Entonces le vamos a poner un tornillo, un clavo ahí para que no se mueva. Pero primero que nada nos vamos a enfocar al frente para que queden parejitos todo de arriba, desde abajo hasta arriba y lo de atrás. Y con estas abrazaderas las vamos a apretar bien porque ahí vamos a poner un tornillo. Tiene que estar liso al nivel arriba y al nivel abajo. Si se dan cuenta, todo tiene que quedar perfecto antes de poner cualquier tornillo y antes de poner cualquier clavo. Ahora vamos a hacer, vamos a usar una broca para hacer un piloto, un hoyo piloto, porque vamos a poner nuestros tornillos. Hay maderas que son más duras que otras y entre más dura sea tu madera, necesitas hacer un hoyo piloto. Hay otras maderas que son más suaves y no se requiere, pero casi siempre es mejor poner el piloto. Vamos a poner un tornillo de dos pulgadas y media y el tornillo tiene que pasar el gabinete más el otro para que lo pueda sujetar. Vamos a poner, si se dan cuenta, el otro gabinete va a recibir aproximadamente una pulgada de tornillo, que es excelente para que lo abrace muy bien. Vamos a ponerle tres por lo menos, le puedes poner cuatro. Ahora, ahorita tenemos, vamos a hacer lo mismo, vamos a poner, estos son tres gabinetes, son pesados, vas a necesitar la ayuda de una persona o de dos y lo vas a poner sobre tu nivel de madera que hicimos. Y lo vas a deslizar al lado izquierdo y ya el gabinete de la izquierda, el grande, ya tiene el nivel y ahora te vas a guiar por donde están, donde marcamos los dos por cuatros y vas a poner esos tornillos a través del gabinete y va a entrar al dos por cuatro que está atrás. Si no entra el dos por cuatro, no te sirve y puede que se caigan tus gabinetes porque son súper pesados, tienen platos, vajillas y todo. Ahora, aquí marqué también mis stats, mis dos por cuatros y los voy a marcar aquí, los marqué también ahí. Entonces, eso te va a dar una referencia de dónde puedes poner tu tornillo en el dos por cuatro. Entonces, en esa parte de arriba, la mayoría de los gabinetes, en la parte de atrás, tienen un soporte para poner los tornillos. Entonces, este es mi cable para mi microhood. Entonces, le vamos a hacer un hoyo al gabinete porque por ahí va a ir la conexión eléctrica y adentro de ese gabinete va a ir una caja eléctrica. Entonces, estás seguras, mides bien el gabinete de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y a través del hoyo vas a jalar el cable y después le vamos a poner la caja. Entonces, aquí como pueden ver, ya se empieza a ver un poquito más como cocina. Allá pusimos todos nuestros gabinetes, el gabinete de hasta el lado derecho es el gabinete de la estufa y ahora vamos a empezar con los de abajo, con los gabinetes base. Es importante que estén nivelados porque nuestro mesón va a ir arriba. Entonces, vamos a usar nuestras líneas donde están los dos por cuatros y igualmente los vamos a poner, vamos a poner tornillos a través de los gabinetes. Entonces, ahorita, como este es el gabinete del lavaplatos, hay tubería atrás y entonces del agua, del drenaje y llave del agua fría y caliente. Entonces, tenemos que medir. Aquí estamos planeando los espacios de relleno que son unas tablitas que tú puedes poner. Por ejemplo, al lado derecho vamos a poner un relleno de madera. Y ese, como vamos a poner un microwave en ese gabinete, tienes que asegurarte que esté súper bien el soporte y que esté nivelado porque si no, tú el microondas va a estar chueco y se va a ver chueco. Entonces, este, aunque es un solo gabinete, le pusimos cinco tornillos. Ahora, ya unimos dos gabinetes. Ese es el del lavaplatos y ese es el de los cajones. Y aquí va a ir nuestro refrigerador. Entonces, tienen que estar nivelados. Ya hicimos los hoyos para las tuberías. Puedes hacer el hoyo más grande para que no batalles y no dañes la tubería. Aquí vamos a hacer lo mismo. Le pusimos tres tornillos. Unimos un gabinete con el otro y atrás le pusimos el soporte. Ahí tenemos media pulgada adelante y atrás. Le ponemos este soporte que nosotros hicimos y le pusimos clavos para que mantenga la firmeza y estén fuertes para recibir el mesón. Acuérdate que entre más nivelado sea, todo te va a salir bien. Tienes que ponerle pijas abajo, atrás, para que te quede bien los gabinetes. Este es el panel del lavaplatos. Lo tienes que nivelar también. Atrás le pusimos un soporte extra porque el mesón va a ir a través de todo eso. Y le hicimos un soporte al piso, a la pared, porque esa es una pared que nos va a cubrir el lavaplatos para que no se vea feo. Porque justo al lado está el refrigerador y si no le pones nada se ve feo. Entonces, esta es una pared que tiene una pulgada de frente para que se vea bonito. Ok, ahora ya que colgamos todos los gabinetes, ahora es tiempo de poner los tornillos a las puertas. Y tienes que asegurarte que estén niveladas las puertas. La mayoría de las bisagras tienen un nivel para subir o bajar y tienes que asegurarte que todas estén niveladas. Ahora aquí mi compañero Mauricio está marcando las puertas con la plantilla para poder poner las manijas. Entonces, usas la misma plantilla porque es la misma manija en todas las puertas y así marcas todas. Puedes marcar todas las puertas primero y después vas a usar el taladro con la broca para usarlas. Aquí tienes que estar seguro que le haces el hoyo al lado correcto de la puerta. A mí me ha pasado que le pongo la manija en el lado correcto donde está la bisagra y no sirve. Aquí esta área es donde va la estufa, perdón, donde va el dishwood. Sí, este es el área de la estufa. Entonces vamos a hacerle hoyos a esta madera porque nuestro tomacorrientes está del otro lado y vamos a pasar la extensión, la clavija del lavaplatos y también de la estufa. Entonces, como ven aquí, aquí está nuestro tomacorrientes y vamos a pasar nuestra clavija del dishwashy y la vamos a conectar aquí del lavaplatos. Ahora, estamos poniendo la base de nuestro microondas. Acuérdense que el microondas va colgado. Esa base tiene que estar también súper bien puesta fuertemente hacia las maderas, hacia los tablones 2x4 porque el microondas pesa bastante y no se te vaya a caer el microondas arriba de la estufa y la dañes y rompas ahí cosas y ¿para qué quieres? Entonces, esta base recibe el microondas. Tiene dos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y ahorita planeas con la guía que viene de fábrica donde van a ir tus tornillos. Aquí va el cable. En el hoyo anterior van tornillos. Y ahorita lo vamos a poner entre dos porque es pesado. Te aseguras también que este soporte esté nivelado para que todo esté nivelado. Ahora, estos dos son los hooks que van a recibir el microondas y están atrás donde están esos tornillos. Ahí hay 2x4 maderas, tablones de 2x4 que los sostienen muy bien. Aquí le pusimos otros tornillos extra con unos taquetes para darte extra soporte. Como pueden ver aquí, está súper reforzado. Estos son los taquetes mariposa que se expanden adentro y no dejan que se salga y están súper bien apretados. Este es el microondas. Y como pueden ver aquí, es donde va a recibir los tornillos de la instalación. Tienes que medirle de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante para hacer el hoyo en tu gabinete. Tienes que estar súper seguro que esté donde debe de ir. Si ven aquí, aquí el microwave sentó. Lo cargamos entre dos personas. Y pusimos el cable primero porque si ven aquí, este es el cable. Lo vamos a poner a través del hoyo donde va el cable. Y también tienes que medir dónde va ese cable para que no te estorbe y todo quede muy bien. Lo jalas por ahí y después empujas el microwave. Y estos son los hoyos que medimos del microwave, que hicimos y traspasamos al gabinete. Vamos a apretar estos dos tornillos. Son dos tornillos. Y asegúrate que agarre bien y esté bien centrado porque muchas veces cuando entra de lado se rompe el que recibe el tornillo y después es muy difícil repararlo. Apretamos los dos tornillos que nos va a dar la fuerza y ahora conectamos nuestro microwave en el tomacorrientes que anteriormente instalamos. Ok. Entonces, como pueden ver, ya está la conexión eléctrica del microwave, del microondas. Y te aseguras de que ponerle una tapadera de la ventila. Aquí, en esta ocasión, no tenemos dónde sacar la ventila porque este es un edificio de ladrillo que está muy grueso y no nos permiten hacer un hoyo hacia el exterior. Por lo general, en tu casa, tú vas a tener una pared de tabla roca y tú puedes hacer un hoyo hacia el exterior porque es tu casa y sí te lo permiten para sacar el humo de la cocina a través del ventilador. En esta ocasión no se va a poder... Como pueden ver, ya pusimos la corona y estamos usando esta pistola de clavos súper delgaditos que no se ven. Si se dan cuenta, había un hoyo, un gap entre el gabinete y el techo del sofit. Entonces, lo vamos a tapar para que se vea más bonito y no se vea esa raya, ese espacio entre el gabinete y el techo. Y como pueden ver, este crown, esta corona, tapa eso y además se ve bonito. Aquí usamos dos partes y le pusimos pegamento y le pusimos... tapamos los hoyos y ahora vamos a lijar y no se va a ver la unión y después de que la pintemos. ya empezamos a poner los gabinetes. Miren el crown, la corona que le da vuelta. Vamos a poner también las puertas de la alacena y ahí le pusimos un trim a un pedazo de madera para cubrir el hoyo, para cubrir lo que estaba abierto entre el gabinete y la pared. Esa es una madera para cubrir el hoyo. Ahora vamos a poner el dishwasher. Vamos primero a conectar lo eléctrico. Te aseguras que metas tu cable por atrás. Esta es la tierra y estamos poniendo donde va a ir la manguera. Esto es nuestro selenoide que abre para que entre el agua y abajo de ahí estamos poniendo nuestra manguera que suple el agua y la vamos a conectar al agua caliente. Igualmente estamos poniendo nuestra manguera de desagüe. En este lavaplatos en particular son dos mangueras que pones con otra manguera. Ahora entre mis compañeros y yo estamos poniendo el tablón de mármol que es súper pesado y ahora vamos a poner el backsplash la pared de atrás el salpicadero. Tiene que estar nivelado tiene que estar pegado con pegamento y esta es la llave o el grifo que vamos a poner. Está muy bonita y es del mismo color que las manijas. Tienes la opción de ponerla de tres hoyos o de un hoyo pero vamos a escoger la de un hoyo porque se ve mucho más bonita más elegante. Sigue las instrucciones específicas que vinieron con tu grifo o con tu llave. En esta ocasión nos piden que las entremos en el hoyo y la apretemos por adentro. Por lo general es una tuerca grande que la sostiene como esta que vemos aquí y también te van a dar la herramienta de plástico para ponerla. Ahora terminamos con nuestro lavamanos con los dos donde se va el agua lo apretamos y bueno miren que hermosa la cocina le va a encantar a tu esposa o también le va a encantar a tus clientes. Si te gustó este proyecto no se te olvide de darme un like suscríbete a mi canal que tengo muchos otros proyectos y gracias por verlo y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.